Buenos días, estimados participantes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta materia, como es teoría de las relaciones internacionales. Buenos días, María Eugenia. ¿Cómo está? Un gusto volverla a ver. Ya un poco mejor. Le comento que ya voy a, desde el día de hoy, voy a retomar poco a poco a mis actividades normales. Ah, bueno. Gracias a Dios. Pablo, ¿cómo estás? Un placer verte. ¿Cómo están las cosas? Buenos días, doctora. Qué gusto saber que se encuentra mucho mejor, que está muy bien. Sí, ya. Que bueno, igual para ti, María Eugenia. No sabía que estabas afectada de salud, pero bueno, me alegra también oír que se encuentra ya mucho mejor. Un saludo también a Johnny, que se encuentra con nosotros. Bueno, preparados para la actividad de hoy. Pues sí. Básicamente, pues, el día de hoy, en este segundo encuentro asincrónico. Primero quiero señalarles que Pablo, sobre todo, me hizo bastante énfasis respecto al tema de cómo íbamos a manejar el asunto, de dónde íbamos a cargar las actividades. Ya tú me habías mandado algunas actividades por el privado, pero entonces, el día de hoy, este fin de semana, pero el día de hoy les voy a habilitar toda la carga de archivos por la plataforma para que puedan, sin lugar a dudas, montar las actividades. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, ustedes ya la vez pasada, había yo establecido. Hola, Johnny, ¿cómo está usted? Está sin audio, no te oigo. Pero bueno. El punto está, volviendo pues al tema, básicamente, el día de hoy, en este encuentro asincrónico, vamos entonces a señalar que voy a abrir esta semana para que monten entonces las primeras tres actividades y la cuarta actividad, que es el artículo científico, voy a dar hasta un mes aproximadamente, como hasta el 25 de marzo, un poco más de un mes, para que me presenten entonces el artículo científico que habíamos establecido inicialmente, que es de 10 a 15 páginas. El día de hoy, pues, venimos a abordar un aspecto, pues, importante, que es el hecho de, tomando en cuenta de que ya, la vez pasada, habíamos hecho una introducción de la materia, de lo que basaba o de lo que conformaba, pues, la teoría de las relaciones internacionales, el día de hoy lo que venimos propiamente a abordar es como, primero, ver las experiencias de si ya han ido, pues, en avance de actividades, sí tengo entendido que, pues, Pablo se ha ido bastante adelantado, pues, a esto, Pablo sí me ha señalado, María Eugenia creo que no ha hecho ninguna actividad, ¿verdad? Hasta ahora es que se va, pues, a colocar a tono, y venía a hablar un poco más sobre lo que tiene que ver sobre las teorías de, venía a hablar sobre todo, más sobre el tema 4, que era el análisis de las teorías de las relaciones internacionales aplicadas en Venezuela, y venía a hablar más del tema 5, que está orientado a el impacto de las teorías de las relaciones internacionales, el internet. ¿Por qué quise hacer énfasis en establecer un tema que fuera vinculado a las teorías de las relaciones internacionales e internet? Porque, de cierta manera, tenemos que establecer de que hoy en día estamos en presencia de nuevos fenómenos como el metaverso, no podemos dejar de lado el tema de las criptomonedas, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con los estudios a distancia, y sobre todo, cómo se va manejando el ámbito de las relaciones internacionales, cuando no se ha podido, al día de hoy, establecer ningún tipo de regulación global que pueda regular el internet. Tenemos países como China, tenemos ciertos países, en Venezuela hay algunas páginas que han sido censuradas, pero el detalle está que no hay una regulación que diga, vamos a execrar o vamos a eliminar, tenemos situaciones de que por redes sociales algunas personas le cierran cuentas, pero por otro lado vuelven a abrir otras, y en fin, no existe un mecanismo totalmente absoluto que pueda, de cierta forma, eliminar o regular lo que es el internet, y eso, más que todo, es lo que venimos a hablar el día de hoy, de cómo son en ese ámbito las teorías de las relaciones internacionales. Respecto al tema venezolano, tenemos que reseñar y tenemos que señalar de que, en todos los momentos, Venezuela pues está presentando un fenómeno bastante importante, porque sin lugar a dudas en el ámbito de las teorías de las relaciones internacionales, Venezuela en los últimos años ha ido inclinando o ha ido sesgando una postura internacional un tanto particular, y ustedes van a decir por qué, porque los países países por lo general tienen posturas totalmente, o se mantienen como se mantiene Suiza, por ejemplo, que son países que se mantienen en una situación que no intervienen en ningún tipo de postura de tipo partidista o de tendencia, y tenemos por ejemplo otros países que van estableciendo ciertas posturas, por ejemplo, vemos muy clara la postura de países como Corea del Norte, como Rusia, como China, y vemos muy clara la postura de países como Estados Unidos, como Suecia, como Francia, que tienen otra postura totalmente diferente. Pero, ¿qué pasa con Venezuela? El fenómeno venezolano es un fenómeno muy interesante de estudio y análisis, porque Venezuela en la actualidad es uno de los pocos países, China estuvo en un momento de la vida así, pero Venezuela es uno de los pocos países a nivel global, que lo que ha podido lograr, o lo que ha podido confluir, es que a nivel internacional, Venezuela tiene una posición por medio de una persona que es reconocida a nivel internacional como un presidente, como un encargado de ciertas relaciones internacionales, pero a nivel interno y en otro contexto internacional hay otra persona que de cierta forma ocupa dicho rol. ¿A qué les quiero decir esto? Que por un lado tenemos a nivel global el conocimiento de una persona como es Juan Guaidó, por un lado, y por otra parte tenemos el reconocimiento de una persona que es el presidente Nicolás Maduro. Y la pregunta está, ¿en qué influye esto? Esto ha influido en la práctica que nos encontramos casos tan emblemáticos como el caso Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia nos encontramos en una situación, nos encontramos el caso Colombia y nos encontramos el caso Estados Unidos. En Estados Unidos no hay consulados, en Colombia tampoco hay consulados. Y con el problema que hubo de las relaciones diplomáticas, encontramos que no hay ni consulado de Colombia en Venezuela, ni hay consulado de Venezuela en Colombia. Entonces todas estas cosas, sin lugar a dudas, han ido estableciendo en el ámbito, y ojo, no vengo aquí a dar una cátedra de política porque no vengo a hablar de política, sino vengo a hablar de un tema de relaciones internacionales, que se ha ido estableciendo una suerte de limbo o una suerte de vacío jurídico que ha conllevado a que hay países que reconocen a una persona como encargada de las relaciones internacionales y todo esto, como puede ser Juan Guaidó, pero que curiosamente tienen consulados y tienen embajadas donde están nombradas, son personas adscritas al Ministerio de Relaciones Exteriores del presidente Nicolás Maduro. Entonces, fíjense que es un asunto bastante interesante porque en el campo de las teorías de las relaciones internacionales estamos estableciendo que estamos en presencia como en una situación antagónica, porque se reconoce de modo simbólico a alguien, pero de modo administrativo reconocemos a otra persona, porque cuando tenemos dentro de nuestros estados, por ejemplo, cuando vemos que en Ecuador hay una embajada y hay un consulado de Venezuela, sea en Quito o sea en Guayaquil, que creo que hay dos, ¿verdad? En Quito y en Guayaquil, pero vemos a su vez las declaraciones en relaciones internacionales por parte del gobierno ecuatoriano, donde no complace muchas cosas de muchas prácticas del ejecutivo, decimos, a ver, pero ¿qué pasa aquí? Administrativamente, si me permites que esté en tu suelo, administrativamente tienes consulado en mi país, administrativamente ejerces ciertas relaciones de tipo con ese sujeto que tú políticamente no reconoces, y eso es lo que va generando la existencia de algo que se denomina la disparidad de las relaciones internacionales. Venezuela aunado en este momento, en el enfoque de las teorías de las relaciones internacionales, se está encontrando en algo que sería una coyuntura en el marco de las relaciones, porque no solamente está así con Ecuador, está así con muchos países del mundo, pero entonces tenemos una situación, no estamos en una postura totalmente clara, como es la de Colombia, que Colombia dijo, no quiero representantes diplomáticos, y es una figura llamada Embajada de Venezuela en Bogotá, pero que también esta Embajada de Venezuela en Bogotá tiene facultades muy limitadas, porque todo lo que emana de esa Embajada de Venezuela en Bogotá no tiene totalmente funciones plenas, porque no es reconocida por esta administración interna que se encuentra dentro del Estado venezolano, pero tampoco se, o sea, por lo menos Colombia tiene esa claridad. Tenemos otra figura, que es la figura de los llamados consulados espejos, consulados espejos que fueron establecidos, se quedaron en ciudades cercanas a lo que eran las fronteras, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de Colombia, había consulado de Colombia en Caracas, en Marquisimeto, en Barinas, en Mérida, en San Cristóbal, en Guajualito, en San Antonio, en Guajualito no, en El Amparo, en San Antonio del Táchira, en el Estado Zulia, específicamente en Maracaibo, y había uno en la Guajira, o sea, había una amplia, había uno en Puerto Ayacucho, por la gran influencia de colombianos dentro del Estado venezolano, y entonces todo esto con esta situación se cercenó, se frenó, así como en Colombia habían consulado de Venezuela en Arauca, en Cúcuta, en la Guajira, había en Bucaramanga, estaba en Bogotá, había uno en Santa Marta, y había uno en Medellín. Entonces, de cierta forma, pasamos de tener una gran cantidad de oficinas administrativas de ambos estados que podían atender las necesidades de tanto cuoterráneos de un lugar como cuoterráneos del otro, a quedarnos en una situación de que existe un limbo, donde se ha creado una llamada figura que se llama consulados espejos, por lo menos en el caso colombiano, donde el llamado consulado espejo, justamente muchas veces queda ubicado en sedes cercanas a lo que es migración Colombia, puede ir la gente a hacer ciertas y determinadas cosas, también como el aspecto un tanto limitado, como están trabajando de cierta manera la embajada de Venezuela, esta famosa embajada de Venezuela en Bogotá, pero que no termina de poder establecer que puede resolver todo el tipo de cosas, porque por ejemplo, en materia penal, cuando hay un privado de libertad que es colombiano en Venezuela, si no tenemos sede del consulado en el sitio, como por ejemplo a nivel penitenciario puede atenderse a esas necesidades. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora quiere tocar este contexto? Porque existe esa dualidad. Estamos entonces en presencia, en esto que yo les digo, o sea, estamos en presencia en una disparidad, en una disparidad en relaciones, tomando en cuenta países que administrativamente tienen una relación, países que de manera política mantienen otro tipo de relación, países que de cierta manera dan una apertura, pero tenemos otra situación. No están fronteras totalmente cerradas, porque también existe otra situación interesante. Si quiero como colombiano, en Venezuela en este momento, hacer mis procedimientos para regularizarme, para tener una nacionalidad perfectamente, el SAIME, ahora creo una subdivisión dentro del SAIME, que se llama SAIME extranjero, y me permite actuar, pero también si quiero en Colombia regularizarme, Colombia ha creado algo que se llama el RUD, el primero es el RUD, y bueno, ha ido teniendo una serie, el RUD no, el PEP, y hoy en día tiene otros nombres en específico que ha ido cambiando, que es un documento que le ha querido dar ciertas garantías a los venezolanos para poder hacer ciertas cosas en Colombia, a sabiendas que no están contando, con figuras administrativas que le puedan permitir poder manejarse en el plano de la legalidad. Y ustedes dirán, ¿por qué la profesora nos quiere decir todo esto? Porque se presenta un elemento clave y fundamental, que es que todas estas cosas, esta disparidad, ha generado que Venezuela en los actuales momentos, a nivel del marco de lo que es la teoría de las relaciones internacionales, de lo que podemos investigar, tenga una figura inédita. ¿En qué sentido? En que Venezuela no está totalmente considerado, en el marco de las relaciones internacionales, como un país no alineado, como un país que es enemigo público a nivel global de otros países, porque lógicamente, exceptuando Colombia, no ha existido un retiro como tal masivo de las sedes diplomáticas de otros países, es que no apoyando políticamente al gobierno que internamente rige, y reconocen es al otro gobierno que está establecido en ese paralelismo gubernamental, de tener dos tribunales supremos de justicia, de tener dos poderes ejecutivos, de tener, bueno, ya por lo menos dos asambleas no hay, pero en el momento que estábamos en este rollo que es asamblea sí, que asamblea no, pero lo que les quiero decir es que existe una disparidad, que si lo tratamos de marcar en lo que fue, o en lo que teóricamente se está hablando, o de lo que teóricamente comprende, lo que conocemos como la teoría de las relaciones internacionales, hasta este momento, pues no se compara con nada, porque no se compara con nada, porque si estuviéramos en casos como países, como decir Irak, Libia en su momento, Afganistán, podríamos decir, ok, ya existe una postura definida en que no tienen ciertas embajadas, o no tienen ciertas representaciones diplomáticas, pero es que el detalle está que en Venezuela las representaciones diplomáticas siguen estando, siguen asistiendo, siguen haciendo su vida normal, cubriendo las necesidades de subterráneos, pero a su vez, en esos países, exceptuándolo lógicamente Estados Unidos, y exceptuando lógicamente Colombia, que ya tienen una postura más directa, sin lugar a dudas, también en esos otros contextos hay representaciones diplomáticas, pero de representantes que en algunos son, bueno, hay países que tienen ciertas dualidades, por lo menos Chile tiene una dualidad, porque Chile tiene representación de Maduro, pero también tiene representación de Guaidó, entonces son cosas así, que, o sea, tiene que comprenderse, o tiene que entenderse, que afectan en esta disparidad, del marco de las relaciones internacionales, y que llama poderosamente la atención, como los países no terminan de tomar una postura, a lo que serían las relaciones internacionales clásicas, pero para eso hay una sola respuesta, la respuesta que nosotros tenemos al respecto, es que no podemos olvidar, que hoy en día, en este siglo XXI, la principal, la principal fuente, aparte de la protección de tratados, de convenios y todo, es la consideración de que los derechos humanos están por encima de cualquier otro tipo de situación que se pueda presentar, y al considerarse que en un conflicto que, podemos observar, si se puede llamar conflicto, yo diría que sí, porque sí es un conflicto que está presente, tal vez no, como dicen muchos autores de teoría de la guerra, tal vez la gente ve a la guerra como un mecanismo, o como un esquema, entonces, la situación está que, en este esquema, que estamos observando, que estamos estableciendo, en el que se mantiene una disparidad, es donde se ha observado el por qué se ha podido mantener por algunos de estos estados, esta función de tener ciertas relaciones internacionales, a sabiendos de que existen todos estos conflictos, y de que no se apoyan muchas cosas que tal vez el gobierno interno haga o no haga, o sí apoyan al gobierno externo, a sabiendas que el gobierno externo, políticamente hablando, no se encuentra ejerciendo a plenitud esa jerarquía de mando que podría observarse, ni cumple con los requisitos de los que nos establece la Constitución, por una sencilla razón, por el hecho de tener la circunstancia de pensar en dos elementos, pensar en los coterráneos o en los sujetos que estando dentro de Venezuela son con nacionales de otros países y que no los pueden dejar desprovistos de las garantías debidas que los estados podían dejar de proporcionarles si sus representaciones diplomáticas se fueran, pero a su vez nos encontramos con el elemento de que el venezolano está siendo considerado a nivel global por muchos países como un sujeto de protección. ¿Por qué como un sujeto de protección? Porque a nivel global la pauta internacional ha sido otorgarle beneficios, otorgarle privilegios, como si fuera una suerte de refugiado de guerra y se está viendo porque ya está muy cerca porque el mismo secretario de la ONU ha señalado que muy pronto se puede considerar que la migración venezolana no en la cantidad de personas sino en la rapidez como se ha ido generando de forma acelerada se puede convertir en el fenómeno migratorio más grande de la historia hasta los momentos. Entonces fíjense, el tema venezolano tiene muchas aristas y todo plasmado y las relaciones internacionales influyen en ello. Pero ya hablar de esas relaciones internacionales vetustas, de esas relaciones internacionales donde sin lugar a duda solamente respetamos el tema soberanía sin tomar en cuenta derechos humanos y tomar en cuenta derechos fundamentales donde al extranjero se le tiene que brindar un apoyo fundamental está pues en abandono y esto pues desde un punto de vista un tanto interesante ha sido como bastante beneficioso para el migrante venezolano que a nivel global ha ido teniendo ciertas prebendas o ciertos beneficios en ciertos países que ojo aclaro no son todos los países sino son algunos que puntualmente sobre todo donde mayormente se da la migración porque realmente cuál puede ser la incidencia de cuántos venezolanos habrán migrado para Singapur o cuántos venezolanos habrán migrado para Corea del Sur o cuántos venezolanos habrán migrado para Malta o para Luxemburgo estamos hablando sobre todo que este tipo de relaciones en el marco como se están llevando se observa más que todo en aquellos países que en masa los venezolanos han ido yendo y a darse cuenta cómo esto ha ido generando pues un fenómeno tan interesante recientemente un golpe al hígado por decir así en el marco de las relaciones internacionales sea a favor o en contra del venezolano ha sido lo que se ha presentado hace poco al establecer México la necesidad de pedir a los venezolanos una visa para poder entrar dado que como se convirtió México en el patio para poder sin lugar a dudas los venezolanos acceder a entrar de modo ilegal hacia los Estados Unidos y eso sería un primer golpe y segundo que ya se está viendo dos fenómenos también primero la eliminación de documentos a algunos venezolanos que siendo hijos de colombianos no cumplieron ciertos requisitos y se les está anulando sus cédulas de ciudadanía y tercero un elemento fundamental ya se están viendo las deportaciones de venezolanos que no habiendo cumplido su tema de regularización y que no demostraron de manera idónea los motivos por los cuales emigraron a Estados Unidos están siendo devueltos a Colombia para que sencillamente se establezca una política migratoria entonces todo este contexto que les he señalado es lo que puede generar el panorama de las teorías de las relaciones internacionales respecto con Venezuela entre otras tantas cosas porque recordemos que también Venezuela pues si tiene algo que curiosamente llama poderosamente la atención que prácticamente Venezuela en el marco de todas las relaciones internacionales tiene muchísimos convenios tiene muchísimos más convenios internacionales firmados que los que puede tener Colombia o los mismos que puede tener Estados Unidos porque recordemos que en el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales Estados Unidos al igual que China al igual que Rusia como países potencias son muy alérgicos a firmar convenios firman ciertos convenios pero no son todos aquellos no todos los apéndices no todos los tratados y encontramos casos más emblemáticos como que por ejemplo Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no ha apoyado jamás ni nunca suscribirse a la convención de los derechos del niño porque le ha parecido que no eso cercenaría lo que es su autonomía en lo que es el common law como su forma de ejercer administración de justicia dentro de su estado eso es lo que podemos señalar ahora bien ¿qué me pueden ustedes aportar aparte de el recorrido un tanto en esta cápsula pequeña de lo que hemos podido hablar del caso venezolano por ejemplo Johnny ¿qué me puedes decir? ¿qué opinas de lo que hemos hablado del caso venezolano? ¿tienes algo que aportar? porque primeramente estás en Venezuela ejerces estás en en frontera ¿qué podrías decir? no te oigo buenos días ¿me oyes? ahora sí te oigo ahora sí buenos días nuevamente para todos el amigo Pablo compartimos la clase anterior buenos días nuevamente este sí en realidad pues es bastante interesante el fenómeno que estamos observando de esa exclusión ese fenómeno como utilizando su misma palabra de alergia que hemos causado nosotros los venezolanos a nivel mundial porque no es ni siquiera aquí en los países vecinos sino de una forma global hemos sido sujetos de menosprecio y discriminación hoy en día lo estamos viviendo aquí cerca en nuestra tierra hermana tierra de la que yo también formo parte no tan solo desde el punto de vista profesional sino por razones de familia estamos siendo víctimas de una actuación fuera del marco legal porque no se está ejerciendo no se está permitiendo el ejercicio del derecho a la defensa aquellas personas que en un momento dado están siendo víctimas de esa regulación fuera del contexto de un debido proceso del derecho a la defensa de un marco jurídico donde supuestamente la administración se debe a sus administrados y no como está ocurriendo aquí que por un simple firmazo se está excluyendo se está sacando se está extrayendo de la nacionalidad a una a un gran grupo de personas extrañamente extrañamente esto está aplicando sobre todo para aquellos ciudadanos que de una u otra manera han obtenido la nacionalidad venezolanos que han obtenido la nacionalidad colombiana se ha convertido esto en una especie de aquelarre contra nosotros los venezolanos y de verdad llama muchísimo la atención llama muchísimo la atención que la comunidad internacional no ha hecho un pronunciamiento al respecto las víctimas son enormes son más de 40 mil conciudadanos que están siendo sujetos de no pudiésemos decir de derechos sino de una determinación unilateral de la cual estamos siendo afectados de una u otra manera no tan solo desde el punto de vista individual sino desde el punto de vista de la lectura que nosotros le podemos dar a esta situación no sé qué me pueden de verdad aportar mis queridos compañeros y usted doctora en este sentido pues que causa una grave alarma causa una incertidumbre tremenda para los que hacemos vida tanto en Venezuela como en Colombia Pablo qué opinas de esto porque eres venezolano pero estás en Ecuador qué opinas de esto que está señalando Johnny y de lo que estamos hablando del contexto venezolano en lo que se refiere a la teoría de las relaciones internacionales ya muy bien a ver vamos a partir voy a partir del de la idea con la que inicia este este conversatorio que es la dualidad de reconocimiento ¿no? por ponerle un nombre así como iniciamos esto de que el estado venezolano como tal como sujeto del derecho internacional es reconocido obviamente pero estamos hablando desde los gobiernos entonces en este caso que en el contexto internacional no solamente en la región no solamente en Sudamérica sino en el mundo pues tengamos connotaciones como que reconozco un gobierno interino reconozco un gobierno oficial entre comillas pues trae consecuencias y trae consecuencias jurídicas en lo que es el ejercicio de los derechos y sobre todo el ejercicio de los derechos de quienes nos encontramos dentro y quienes nos encontramos fuera del país ¿por qué? porque tal vez en el caso de Pablo Mendoza que está en el Ecuador pues tiene un consulado en Guayaquil y una embajada en Quito y la ventaja es que mi esposa es ecuatoriana mis abuelos y mi madre es colombiana tanto pues tengo digamos eso me ha ayudado bastante en lo que es el tema documental obtener digamos requisitos mucho más rápido pero en una concepción no individual sino generalizada pues obviamente que las relaciones internacionales por el hecho de la duplicidad de la que hablábamos del paralelismo trae consecuencias negativas a nuestros conciudadanos pero sumamente negativas ¿por qué? porque un día el gobierno ecuatoriano dice no recibo este viernes al señor Juan Guaidó y vamos a hacer un operativo de reconocimiento de pasaportes a los venezolanos y en la noche durísimo en política económica contra el gobierno del señor Nicolás Maduro nosotros en esas relaciones que por encima de esas relaciones deberían estar nuestros derechos humanos pues terminamos siendo doblemente victimizados y revictimizados desde el punto de vista no sólo como migrantes sino de que nuestro propio estado al generar esta situación de inseguridad jurídica para los que estamos fuera pues nos vemos doblemente vulnerados tanto por el estado venezolano como por el que establece relación con el estado entonces en esta situación la única forma voy a complementarle algo a Johnny la única forma que nos ha permitido garantizar derechos humanos como venezolanos e incluso asociándonos con otros ciudadanos peruanos argentinos que también hacen vida en este país pues resulta que lo que nos ha facilitado ha sido la propia academia lo que han sido las fundaciones y la integración incluso y que esto quede con mucha responsabilidad aparte de lo que es el apoyo estatal venezolano y nos ha tocado nosotros mismos los que somos abogados que estamos en Ecuador ir a una fundación que se llama por ejemplo FIDAL y trabajar con gente que trabaja derechos humanos a nivel internacional y hacer valer nuestro derecho más desde el contexto de los tratados internacionales que por ser venezolanos en apego a una relación bilateral Ecuador-Venezuela entonces yo digo Dios entonces si un convenio más cercano más específico es Colombia-Venezuela Ecuador-Venezuela ah pues tenemos que echar mano entre nosotros mismos a tratados internacionales para que nuestros derechos humanos sean considerados en embajadas en consulados y en cualquier tipo de situación porque recuerde que nuestros derechos son educativos de salud los derechos que tenemos los migrantes en todos los sectores y es la única manera que si haríamos una investigación es en el último año donde hemos conseguido que nuestros niños que están en condición migratoria tengan el respeto de sus derechos a la educación a la salud nuestros adultos mayores nuestros profesionales que nuestros títulos por ejemplo yo ni se nos reconozca que seamos incorporados en el área laboral en este por ejemplo me llamaba la atención voy a cerrar con esto para no alargarme pero me llamaba la atención en una última ponencia que estuve la semana pasada con una compañera y hablaba me gustaría ahondar en eso porque desconozco un poco esa materia el tema de las jubilaciones Pablo Mendoza ya le faltaban dos años para jubilarse en Venezuela ya estaba listo ah llegó a Ecuador y resulta que en Ecuador comienza de cero si gracias a Dios ya ganando un concurso estamos dando clases en una universidad todo muy bien pero me dicen vaya a Quito que de manera central en el Ecuador hay un convenio internacional que reconoce las cotizaciones que usted hizo en el seguro social en Venezuela por ejemplo entonces yo me llamó la atención y yo hago la consulta por este metaverso que ahora tenemos la posibilidad de generar relaciones internacionales ya no solamente en sede física sino utilizando los medios y si es cierto pero fíjense cuáles son las condiciones cuántos años se necesita para jubilarse en el Ecuador son muy distintas a las de Venezuela son casi 70 años que va a subir de 65 a 70 en vez de bajar ahora va a subir hay una propuesta de subir la edad de 65 a 70 y no son 30 años de servicio en la administración pública ni por cotizaciones son 35 entonces hasta que Pablo que yo tengo ahorita 51 voy a cumpla 65 es que yo puedo iniciar el procedimiento y ver y traer una copia certificada que emite el Instituto Venezolano de Seguro Social que es la única prueba de cuántas cotizaciones yo tenía y si logro probar eso el gobierno ecuatoriano me da un 70% y el otro 30% debería darlo Venezuela pero si vamos a Bolívares y todo este cambio económico pues realmente el único beneficio sería como el 65% entonces es una situación que nos ha tocado más en lo personal en la agrupación de talentos hasta voy a poner esa palabra de talentos porque de verdad que de todas partes hay venezolanos aquí en el Ecuador ingenieros abogados todos irme a un tema que complica mayor lo que estamos en áreas por ejemplo comunidad indígena en el Ecuador resulta que aquí por el pluralismo jurídico ya no son solamente las relaciones internacionales del estado normal ecuatoriano no que el otro sea normal a ver qué término de el estado bajo las leyes ordinarias las propias que nos tenemos en todos los países sino que aparte el venezolano que por X razón por ejemplo lo toman robando un cilindro de gas en un territorio ni siquiera justicia ordinaria ecuatoriana código orgánico integral penal sino justicia indígena un derecho propio reconocido por la convención internacional por el convenio 169 el venezolano no sabe ni qué le están juzgando y nos ha tocado a nuestro grupo presentarnos porque el estado no se hace presente ahí no aparece la embajada ni el consulado venezolano sino a lo que nos ha tocado es profe usted que es venezolano mire hay un venezolano que lo están juzgando en una justicia indígena parece que le van a quemar que me ha tocado participar invocar derechos humanos decir que eso no corresponde para que podamos satisfacer en ese aspecto pudiese durar Johnny quedándote experiencias de que nos ha tocado pero creo que eso es lo que está reflejando esa dualidad que a lo interno es política es de intereses que finalmente a nosotros por supuesto que nos interesa saber cuál es la oficialidad cuál es la seguridad jurídica que tenemos ni siquiera quiero tocar este tema armamenticio que si vamos a las teorías realistas de la guerra que es la única que justifica las situaciones pues imagínense si empezamos a hablar de bases militares en Venezuela con armamentos rusos en este momento pasaríamos Dios mío a otro nivel eso no quería quitarle más tiempo doctor básicamente con lo que tú me estás diciendo de verdad pues una disertación de ambos bastante interesante sé que Johnny es abogado binacional y tú que estás en Ecuador pero sin lugar a dudas por eso es que yo quería hacer este feedback el día de hoy respecto a este tema 4 porque pues ya el tema 4 toca ciertas situaciones que lamentablemente por eso los mando a hacer un ensayo porque lamentablemente aunque encontramos ciertos estudios y ciertas cosas por la novedad por la vigencia del tema aunque hay mucho académicamente se escucha muy poco aunque hay mucho sin lugar a dudas encontramos pues una presencia de que sobre todo se manejan las cosas desde una perspectiva un tanto fenomenológica pero en el campo del derecho es como que se ha mantenido con un silencio de cierta manera hay cosas que he aprendido yo también así como yo no soy abogado binacional pero he aprendido por la práctica que me ha tocado también asesorar a consulados externamente y a clientes que siendo colombianos han tenido problemas dentro del contexto venezolano entonces hay cosas que más ha sido la praxis la el aspecto forense de la profesión que me las ha enseñado y que como te digo fíjate esto del tema de las jubilaciones si había oído algo hace algún tiempo más o menos hace como unos dos años pero no sabía con con certeza cómo era pues el aspecto que te sumaba y todo pues el detalle porque no no lo conocía entonces respecto a ese tema número cuatro recordando el tema de lo que era la evaluación teníamos entonces una línea de tiempo de un 20% para lo que era la evolución histórica de las relaciones junto con un paisaje mental para la primera semana para la segunda semana teníamos un infograma que era el marco conceptual el infograma era por medio de dibujos definirme lo que era pues a grandes rasgos conceptos clases características de la teoría de las relaciones internacionales para la tercera semana teníamos una perspectiva doctrinaria de las teorías de las relaciones internacionales partiendo del uso de una red semántica es decir quiero que hagan una red semántica porque básicamente son las teorías de las relaciones internacionales pues hay una amplia gama de teorías que a lo largo de la historia han ido acompañando a las relaciones internacionales pudiendo mencionar entre las más emblemáticas o las más presentes encontramos por ejemplo en el ámbito de las teorías de las relaciones internacionales encontramos lo que tiene que ver con el transnacionalismo el neoliberalismo el neorrealismo la teoría realista la teoría liberal de ahí pasamos a un funcionalismo de ahí pasamos a una visión política polemológica de lo que es la fuerza militar y de ahí en sucesivo hasta llegar a esta nueva etapa de algo que aunque no directamente vincula a la teoría de las relaciones internacionales es la preeminencia de los derechos humanos al darle un carácter mayor a todos los que son convenios existe la supra constitucionalidad a nivel global de lo que son los tratados de derechos humanos en materia de relaciones internacionales y encontramos una figura que sigue ya se diferencia de los derechos humanos convencionales porque recordemos que los derechos humanos convencionales son sobre todo de carácter educativo y preventivo y el derecho internacional humanitario viene a ser más un derecho de ataque y un derecho que busca reparar resarcir reconocer la existencia de una vulneración en el campo y en el ámbito internacional es por eso que para ese esquema de ese tema número tres pues tenemos que tocar eso ahí harían la red semántica en el tema número cuatro haríamos el abordaje de lo que son las teorías aplicadas en Venezuela partiendo de que no hay una teoría de relaciones internacionales actualmente claras ok podría yo señalar desde mi punto de vista pero es el mío y estamos en doctorado cuando nosotros estamos en doctorado tenemos que crear y tenemos que construir un sentido crítico porque no por aprobar una materia ustedes van a pensar y van a escribir lo que Juditas Torrelva les diga porque para eso están haciendo doctorado doctorado es para hacer creación intelectual y la creación intelectual es que ustedes estamos en un debate de ideas pero que cada uno va a hacer una debida construcción de algo que se llama un criterio o una postura de tipo personal que va a tratar de argumentar con una teoría o con unas bases biblio-hemerográficas que tengan un cierto sopeso y que tengan un reconocimiento pero partiendo de eso de una u otra manera yo en este marco pues en este ensayo que ustedes tienen que hacer o que ya llevan un tanto adelantado podrían en el caso venezolano abordar ese tema de ver cómo sin lugar a dudas las relaciones internacionales influyen cómo las relaciones internacionales se han visto afectadas de todo esto que estamos hablando el día de hoy y por eso yo quería abordar este tema en este encuentro sincrónico porque es eso hay mucha información en las noticias hay mucha información de nuestro contexto personal porque somos venezolanos y nos hemos encontrado en situaciones de estar o en fronteras o en el extranjero pero qué sucedería si aquí en el grupo tuviéramos a una persona o por lo menos cómo va a ser la experiencia aunque creo que me está pues escuchando más no puede interactuar porque me lo escribió por el chat de María Eugenia de hacer el ensayo porque María Eugenia es ecuatoriana y María Eugenia no es sin lugar a dudas ni venezolana ni tal vez a lo mejor conoce desde su lado desde su perspectiva conoce la problemática pero toca ver toda esta situación de cómo las relaciones internacionales se mangan con respecto al último tema que es el tema número 5 que es el tema de la video exposición que es el inherente a las teorías de las relaciones internacionales en internet como lo señalé al inicio el día de hoy de esta clase tenemos que estudiar cómo las relaciones internacionales están viendo afectadas y cercenadas bajo el esquema del internet aquí quisiera de sobremanera que al tratar este tema de las relaciones internacionales es una exposición que quiero que la graven ustedes decidirán si usan sencillamente láminas o quiero que se vea por favor su cara ok y de una u otra manera este tratar de cuadrar a ver si las mandan por el grupo yo trataría de hablar con el profesor lobo que es el coordinador de posgrado para que estas queden para el para que se vaya viendo la actividad que a nivel doctoral hemos ido estableciendo para que vayan para el canal de youtube y aquí quiero que se aborden dos cosas primeramente quiero que se aborde el fenómeno del internet y su regulación que no se ha podido lograr tener una regulación global que pueda establecer límites a lo que pueda comprender el internet punto número uno punto número dos quiero que se enfoque el tema de la necesidad de estudiar como en el ámbito de las relaciones internacionales tenemos un derecho un derecho llamado el derecho al olvido cosa que en la práctica en lo que se conoce como el derecho de internet muchas veces no es aplicado porque recordemos que hay muchas personas por ejemplo y lo digo sobre todo en Venezuela que es como tan público y notorio que metes el nombre de alguien metes Pablo Mendoza y pones Pablo Mendoza TCJ y sale Pablo Mendoza tuvo un caso de violencia de género en el año 2002 y sigue saliendo la causa de Pablo Mendoza abierta y que sin lugar a dudas Venezuela en el tema de lo que es la protección de datos la protección a ese acceso no es como otros países porque por lo menos en Colombia yo perpetro un hecho punible o tengo una causa abierta y existen sitios donde puedo hacer la consulta pero el problema es que en Venezuela nos encontramos con un hecho de que la consulta que tú puedas hacer está totalmente libre en buscadores y puede aparecer algo comprometedor entonces quisiera que se tratara como en el ámbito de las relaciones internacionales este derecho al olvido que es un derecho que se ha ido estableciendo se maneja quisiera también que ya abordáramos el tema del metaverso metaverso como este nuevo sitio como la como ha dicho Mark Zuckerberg como ha dicho Elon Musk llamado metaverso o llamado otro tipo de ya la gente está hablando de web de internet 4.0 porque ya lo están llevando a lo que es una algunos ya lo llaman la matriz estos días estaban leyendo una un artículo por internet de el periódico el tiempo que ya estaban hablando que querían llamar o mal llamar a este nuevo metaverso el tema este de llamarlo como que la matriz y fíjense que ya estamos viendo cosas que nos parecen inherentes a lo que es esta realidad de las relaciones internacionales como este loco caso de esta persona que hace pocas semanas o dos semanas ya señaló que fue víctima de un de unos de un intento de violación unos actos lascivos una cosa de estas por internet en el metaverso entonces tocará establecer sí o sea suena bastante loco y sensacionalista pero recordemos que el derecho tiene una situación que es de esos hechos tan disparatados que se pueden escuchar que son los que puede ir generando al día de mañana la regulación o sea como el hecho de prácticas ilícitas ya no solamente viéndolo a lo que mal llamamos o bien llamamos hasta este momento los famosos delitos informáticos sino ver cómo en el ámbito de las relaciones internacionales vamos a manejar porque hasta los momentos las relaciones internacionales solamente se han ido basando en un esquema que fue lo que dije en la primera clase sincrónica seguimos teniendo un esquema de relaciones internacionales basándonos en principios de soberanía basándonos en principios de territorio pero ¿qué sucede? yo me encuentro en Venezuela y yo perfectamente como ciudadana colombiana y yo ni creo que también pueda hacer lo mismo me puedo meter sin lugar a dudas en la página de la DIAN a bajar mi comprobante del RUT porque tengo doble nacionalidad y soy colombiana y no me piden ninguna limitante que me diga tienes que estar dentro del estado colombiano para poder hacer una actividad o sencillamente yo me puedo meter bueno el tema de las transferencias bancarias tiene ciertas situaciones pero yo puedo estar sencillamente en el exterior y puedo sencillamente pedir una cita por el SAIM o no lo puedo hacer perfectamente o lo que es nuestra realidad en nuestras fronteras como corre más el internet colombiano que el internet venezolano se hacen muchas cosas de tipo de relación usando el internet del país vecino y el punto está es que ¿cómo queda el tema de la regulación? ¿cómo queda por lo menos el tema? entonces yo lo que quiero es que en ese video que ustedes hagan que sea original que lo hagan como ustedes consideren porque para eso son doctorantes hagan una exposición bastante interesante de 10 minutos y me cuenten después de todo este recorrido que hemos hecho desde la línea de tiempo hasta el ensayo hasta todo ¿cómo realmente el internet como último ítem influye de sobremanera en las relaciones internacionales? porque no podemos dejar al internet de lado porque el internet en esta era digital en esta revolución digital que estamos teniendo está o sea estamos viviendo la cuarta revolución ya estamos en una cuarta revolución ya ya cuando a mí la gente me habla la revolución industrial no señor ya la revolución industrial feneció estamos en el hecho que sencillamente nos encontramos en un momento del auge de la cuarta revolución y que un fenómeno como fue el fenómeno de la pandemia del COVID y de sus efectos post pandemia en esta época post COVID que para algunos filósofos ya estamos en algo hasta abandonando la post modernidad de cierta manera nos ha abierto un esquema que se demostró que podemos tener trabajo relaciones educación economía salud la podemos manejar por medio de internet encontrándonos en aislamiento pero sencillamente manteniéndonos totalmente interconectados ok entonces quiero que esos videos como vamos a hacer la situación yo hoy voy a abrir en la plataforma para que vayan montando todos y cada uno de los videos todos y cada uno o sea todas las actividades ya Pablo si tienes las actividades listas vas a poder ir cargando si Johnny no las ha montado aún también lo puede ir haciendo yo voy a dejar las actividades abiertas hasta el 19 de marzo o sea tienen todo este mes para hacerlo y lo que vamos a hacer es que quisiera y eso quiero cuadrarlo con la coordinación a ver si a razón porque nosotros el periodo académico lo estamos terminando en abril o la última de marzo a razón si aproximadamente vamos a mirar aquí el calendario febrero marzo sábado 19 si a razón o sea yo podría dejar cargadas las actividades hasta o sea ver si el 12 o el 19 podríamos tener un encuentro pequeñito para finalmente hacer un cierre un cierre después de haber montado video un cierre después de haber hecho todas las actividades donde pues en ese cierre más que contar las experiencias yo que fui la facilitadora cada uno de ustedes me cuente realmente cuál es el aporte más importante que se lleva en lo que fue la materia de teoría de relaciones internacionales y cómo mi materia les puede influir en algo en lo que va a ser finalmente su tesis doctoral o su proyecto de investigación qué les parece qué les parece esta propuesta a ver yo totalmente sí adelante permiso dale no pues de verdad que yo me estoy incorporando hasta el día de hoy pero me parece importante e interesante esa dinámica porque nos va a permitir no tan solo hacer hacer nosotros una vida teórica sino va a ser una forma de irnos a la práctica manejarnos de verdad con una ejecución en lo que nos estamos formando y lo que estamos doctorando me parece excelente me parece muy bien es un reto es un gran reto pero considero que para eso es que estamos aquí para cubrir los retos y armarnos de reto listo Pablo qué te parece sí totalmente de acuerdo con Johnny y totalmente de acuerdo con la metodología con la forma como tú Judita nos has guiado creo que está estructurado de una manera correcta para poder medir un aprendizaje integral no solamente teórico sino vivencial práctico real que nos sirva a la hora de afrontar cualquier rol porque yo siempre asumo esto de los roles puede ser que mañana no sé Johnny tal vez sea el cónsul en el norte de Santander y por supuesto que en ese rol va a asumir con todo lo que estamos aprendiendo aquí lo que estamos compartiendo este proceso colaborativo digo yo porque todos vamos sumando en esa construcción igual en el tema académico no se imaginan ustedes la cantidad de cosas que yo puedo utilizar una vez que tengo estos encuentros sincrónicos y mañana estoy dando clase de derecho ambiental le decía yo a la doctora Judita Johnny y Eugenia si me estás oyendo y como estos elementos pues obviamente o sea enriquecen nutren o sea construir una línea de tiempo hacer un mapa conceptual el el generar un ensayo crítico donde no solamente copiamos y pegamos sino de ponemos tal vez con cierto temor al inicio de equivocarnos pero de buscar algo diferente creo que eso es lo que estamos buscando diferente por supuesto fundamentado con todos los elementos pues va a permitir que en ese último encuentro que está proponiendo la doctora compartamos esas experiencias desde una construcción de una de un instrumento que le decía y le confesaba yo a la doctora Judita en un momento en una conversación tal vez para mí manejar el tema sustantivo lo profundo no es lo complicado tal vez lo que se me complicaba era la construcción de la línea de tiempo de hacer un mapa por tal vez es generacional no sé a mí me pasa porque no no era la forma no uno siempre estaba acostumbrado a hacer clases magistrales y luego claro en el doctorado experimentar este reto de asumir nuevas formas que por supuesto yo soy uno de los que digo si quieren mantenerte en la carrera y no formar parte del pelotón tienes que aprender y por eso cerrar con el metaverso y hablar sobre el metaverso el COVID las relaciones internacionales y el internet que mejor actualidad que esa así que 100% de acuerdo doctora entonces muchachos este manos a la obra lo que vamos a hacer es eso entonces yo les voy a abrir en hoy yo les abro o sea a más tarde el día de hoy esta noche yo les abro el aula todas las actividades todo el asunto igual vuelvo a mandar para fortalecimiento los videos que te dije que te iba a mandar Pablo en un momento de línea de todas las cosas para que los revisen y lo que vamos a hacer es que entonces voy a acordar con la coordinación para el 12 o el 19 voy a acordar con ellos cuando podríamos hacer este último encuentro muy puntual que en ese encuentro yo me quedo como Bernardo el amigo del zorro el asistente del zorro ustedes son los que me van a contar cómo fue pues su experiencia y nada estamos entonces en ese en ese contacto pleno de verdad Johnny muy contenta de verte de nuevo un placer de tenerte de alumno conocemos desde la de la práctica profesional pero de cierta manera pues la experiencia va a ser bastante interesante María Eugenia está pues en su clase y bueno Pablo entonces seguimos en contacto muchachos no duden en escribirme estamos entonces en lo que es el tema del whatsapp ok se pueden comunicar conmigo de todas maneras tenemos ese encuentro sincronico pendiente monten por favor esto del del video ok se los dejo a su creatividad de 10 minutos tampoco tiene que ser tan tan largo pero entonces estamos en contacto muchachos entonces este fue este encuentro del día de hoy un placer haberlos visto y bueno y estamos en contacto Johnny este entra a la plataforma ahí está montado pues el programa para que veas el contenido pues anterior de todas maneras voy a mandar una información el día de hoy y bueno cuídense mucho que tengan un maravilloso fin de semana y bueno y una feliz tarde ok doctores muchas gracias chao Tony felicidad chao María Eugenia que sigas en su plazo muchas gracias muchas gracias compañeros espero dialogar comunicarnos y poder realizar las actividades que nos sugieren como críticos como doctores que vamos a hacer para ayudar a nuestra sociedad perfecto María Eugenia este nos estamos comunicando por el privado para que te pongas al día cualquier duda oíste si doctora muchas gracias un feliz día un fuerte abrazo cuídense mucho gracias